Hoy me encuentro con el Consejo de Sanidad Municipal, órgano que implementamos para llevar a cabo las medidas de estrategias ante la contingencia sanitaria que vive el país. Este consejo está conformado por especialistas y profesionales de la salud en nuestro municipio. Quiero destacar que estamos trabajando de la mano con las instancias de salud que conforma el Consejo de Sanidad Municipal, como la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social, las Unidades de los Servicios de Salud de Oaxaca y la Asociación de Médicos de Huatulco. Para proteger la salud y bienestar de nuestros ciudadanos, esta mañana nos reunimos para informarles las medidas que hemos decidido llevar a cabo con base al comunicado que emitió el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez. Hoy es muy importante hacer hincapié en las medidas de prevención, ya que las próximas dos semanas son cruciales para evitar el aumento de la propagación del virus a nivel nacional, estatal y municipal. Por ello, y de acuerdo a los profesionales y las indicaciones del gobierno federal, indicamos a la población en general a quedarse en casa. A la población infantil, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas degenerativas, se les instruye el aislamiento obligatorio en casa durante las próximas dos semanas. Suspensión de labores, una sola persona deberá realizar las actividades sustanciales por el resto de los integrantes de la familia, con el objetivo de reducir el riesgo de contagio durante las próximas dos semanas. En caso de necesitar alguna atención médica en hospitales, clínicas o consultorios particulares, acudir de manera personal o con un solo acompañante. Otra medida de seguridad que hemos decidido implementar es que aquellas personas que sean vistas en vía pública sin justificación alguna, el área correspondiente les hará un exhorto para mantenerse aislados y mantenerse el distanciamiento social en su domicilio. Somos un huatulco fuerte y unido, que tiene la convicción de cuidarnos unos a otros. Por ello, unamos fuerzas en esta contingencia de salud para que juntos construyamos el huatulco que queremos para nuestros hijos.